hola qué tal a todos mis gentitas hermosas cómo están bienvenidos una vez más a mi canal barriga llena corazón contento mi nombre es isabel hoy vamos a hacer esta deliciosa receta que es un pollito a limón y espero que les guste mucho vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararlo vamos a necesitar 2 kilogramos de pollo yo aquí tengo piernita con muslo pueden comprar el pollo que ustedes quieran las piezas que ustedes quieran tengo media taza de jugo de limón aceite dos cucharadas de mostaza sal la necesaria una cucharada de consomé de pollo en polvo este lo pueden omitir si ustedes quieren pueden reemplazarlo por sal un cuarto de cucharadita de pimienta molida una cucharada de maicena o fécula de maíz como ustedes lo conozcan una taza de agua tengo media cebolla mediana dos dientes de ajo tengo laurel tengo tres hojitas pero están chiquitas si tienen hojitas grandes le pueden poner dos laurel mejorana y tomillo eso es lo que vamos a necesitar para esta receta yo tengo aquí esta sartén que está calentando aquí le voy a poner un chorrito de aceite aquí vamos a poner el pollo para freírlo un poquito para sellarlo el pollo ya lo tengo listo ya lo tengo lavado perfectamente y el fuego lo tenemos bajo entonces aquí vamos a poner el pollo no le vamos a poner sal ni pimienta nada solo lo vamos a sellar y ahorita les muestro como debe de quedar ya tenemos nuestro pollo aquí este ya está selladito yo lo tuve que cambiar de cacerola les comento porque no ocupo en el otro sartén entonces lo tuve que cambiar ya tenemos aquí el pollo este que ya está sellado no está bien cocido aún pero miren ya está selladito lo voy a retirar de aquí lo voy a pasar a este recipiente que tengo acá nuestra cebollita la vamos a picar y ya la tengo picada le voy a dejar esta grasita no es mucha la que tiene aquí y aquí voy a poner la cebollita la vamos a dorar nuestro ajo también lo vamos a picar para ponerlo aquí pero ahorita lo ponemos primero que se dore la cebollita ya nuestra cebollita ya está ya está frita aquí le vamos a poner el ajo el ajo tiene que ir picadito yo lo estoy machacando aquí ya que se frío el ajo también ahora sí ya le vamos a poner el jugo de limón le ponemos el juguito de limón le vamos a poner la taza de agua aquí mismo le vamos a poner la pimienta también el consomé de pollo le vamos a poner también la mostaza le vamos a poner la sal y le vamos a poner las democidades LOL las hierbitas de olor, lo vamos a dejar que hierva, ahorita se los muestro, miren aquí ya empezó a hervir, vamos a regresar el pollo, aquí para que se termine de cocer y lo vamos a tapar y ahorita les digo cuando le pongamos la maicena, aquí en este punto lo tienen que probar de sal, que tal quedó de sal, si le hace falta o no, yo ya probé el mío, está bien de sal, si al de ustedes le hace falta pues le tienen que poner, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí alrededor de unos 20-25 minutos y ya se los muestro, miren ya pasaron los 20 minutos, lo he dejado 20 minutos, aquí tengo ya la maicena, le voy a poner un chorrito de agua para revolverla y agregárselo aquí, ya la tengo aquí, se la vamos a agregar, esto es para que espese un poquito y aquí lo vamos a dejar otros 10 minutitos, ya pasaron los 10 minutitos, ahora sí nuestro pollito ya está listo, ya le vamos a apagar, ahora sí ya terminamos de hacer este delicioso pollo a limón, espero que lo preparen y que les guste, queda riquísimo, les pido por favor que se suscriban a mi canal, que le den likes, comenten, por favor compartan el video si les gustó, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video, y ahora sí vamos a probar este delicioso pollito a limón, un bechito, quedó riquísimo, lo pueden acompañar con arrocito, yo los acompaño con arrocito, con un espagueti, y con una ensaladita, de verdad que les va a quedar riquísimo, ojalá ahí lo pueden preparar, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!